Esta nueva salida, este más televidentes en este microinformativo al día. Queremos mantenerlo informado a todos ustedes acerca de la participación, la presencia de familias de los deportistas que han llegado hasta este sector. Buen día, me da su nombre por favor. Mi nombre es Ana Chang Yei, provincia de Chimborazo. Ah, Chimborazo. Hoy se encuentran en el Cantón Puerto López. ¿Cómo está el asunto? ¿Cómo lo ha recibido? ¿Cómo usted ve el panorama en esta actividad deportiva que se está realizando? La verdad es que es la primera vez que visito esta provincia. Es pequeña pero ha sido muy hermosa y nos lo quiero muy bien. Siempre nosotros acompañamos a nuestros hijos a las competencias de todos los lugares. Y estamos aquí apoyando a ellos. ¿Usted viene acompañado con quién? ¿Quiénes son? ¿Su hijo? ¿Sobrino? Es mi hijo de la categoría 12, 13 años de varones, de Chimborazo. ¿Y cómo se ha despuntado en este inicio? ¿Ya participó? Ya participó, sino que lamentablemente tuvieron una caída todos tres representantes de Chimborazo. Pero bueno, quedaron buenos lugares. Quedaron quinto, sexto y septo. Gracias a Dios. ¿Cómo usted ve la parte organizativa de acá, de este sector, del Cantón Puerto López? Todo lo que es ya las personas que se han ubicado, los lugares de abastecimiento, la parte de la natación, lo que es el penetrismo, lo que es el ciclismo. ¿Cómo usted analiza a ese tipo? ¿Está bien? ¿No tuvo ningún inconveniente? No, no, sí está bien, sí está muy bien, porque siempre así, no, así en otros lugares también, así de... O sea, bien organizado, todo eso. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, mi estimada amiga. No sé si podemos conversar con los niños por acá que participaron. Ellos fueron los primeros que participaron. A ver, vamos a conversar con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo esa competencia? Muy reñida. Hubieron deportistas que se esforzaron también para llegar a la parte última. Cuéntanos, a ver, cuéntanos. Me da tu nombre, por favor. Eric Chiluisa. A ver, cuéntanos. ¿Cómo estuvo la parte de la competencia? Estuvo muy cansado porque hubo otros equipos que también compitieron bien, como los de Azuay, los de Pichincha y también los de Santa Elena. ¿Tú eres de la selección de...? De Santa Elena, Rayo Rojo. ¿Santa Elena? Rayo Rojo. ¿Y en qué puesto llegaste, no? Entre los 10 primeros. 10 primeros. Ok, perfecto. ¿De qué sector eres? De Santa Elena. Santa Elena. ¿Cómo quedó? ¿En qué lugar te ubicaste? Entre los 15 primeros. Los 15 primeros. ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo la competencia? Reñida. Muy reñida. Sí. Cansada todavía. Los de Chimborazo que estaban dando lo más que pudieron. ¿Te gustó el panorama? ¿Habías antes venido acá a Puerto López? Sí. Gente que ya tenía años. ¿De Rocío había venido? Sí. Ok, perfecto. ¿Me das tu nombre? Dylan Paukar. A ver, ¿cómo estuvo la competencia? Duro. ¿Duro? Los de Azuay ciclan mucho, nos dejaron votados los de Ecuador. ¿Tú eres también de la selección Santa Elena? No. Bueno, ¿pero en qué lugar te ubicaste? 15. En los 15 primeros. Ok, perfecto. Por acá tenemos otro de los jóvenes, dos de Santa Elena y de la selección. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo la participación? Lo normal, como siempre ya he cursado algunas válidas y sí estaba un poco duro en el trote. Muy duro. Sí. ¿Y la parte de la natación? Estaba facilita. Fácil. ¿Qué es lo que más te esforzaste? Lo que más me esforcé era en el trote. Claro, en el trote. Sí. Muy complicado. Sí, alcanzar a los de Pichincha, todo eso son bastante fuertes. Bueno, así es. Esto es lo que los competidores, ellos opinan acerca de esta participación en horas de la mañana. Vamos a seguir conversando con los deportistas que han venido hasta este sector. Vamos a hacer la pausa. Regresamos.